Definitivamente nadie me quiere más en la vida Que estos perros Estos perros me aman Y uno realmente como que siente eso De ser muy amado Y pues me parece muy hermoso Y sobre todo que es que es muy hermoso Muy hermoso esa niña Hermosa Perra de la frica Ella se llama Princess of Africa Princess Que cuando yo la mimo Ella es así Y se ve tan miedosa Pero tiene que ser cuando yo vengo Cuando yo recién llego Que recién me van a llamar así Así me va a ser jodido Ya nomás tiene ese mes Ya con Cristian Pero Es inmensa Esas patas Princess Y ella me ama de una manera que Realmente O sea Ni mis hijas me aman así Yo sé que mis hijas me aman Pero estos perros Pero estos perros lo aman a uno De una manera impresionante Pero ellos así mismo Como pueden amar a una persona También pueden llegar como a jodiar Y atenderle así como Porque ellos por ejemplo No digan comidas Y los matelas Entonces estos son distintos Son distintos ¿Cierto? No es mal Ah, tiene un color espectacular Sino que aquí No se le ve bien Porque yo lo estoy viendo aquí en la pantalla Y cuando la vea Ella es óxio, óxio Pero no, no, no Pues en la pantalla de mi celular No la veo así No sé si pues es ¿Cierto? Porque no se ve igual Que en persona Es que Es muy hermosa Es muy hermosa Hermosa mi niña Fox En la colegiala De Doberman House